Una regla muy sencilla, si tienes control de las claves, los bitcoins son tuyos. Si no tienes control de las claves, los bitcoins no son tuyos. Tus claves, tus bitcoins. No tienes las claves, no tienes los bitcoins. Tus claves, tus bitcoins. No tienes las claves, no tienes los bitcoins. El problema es el siguiente, mucha gente no tiene idea de cómo comenzar a decidir si de hecho controlan sus claves. Permíteme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes controlan sus bitcoins manteniendo control sobre sus claves? Yo me incluyo aquí. Muy bien. ¿Y cuántos de ustedes no controlan sus bitcoins sino que los tienen en una cuenta online donde alguien más tiene control sobre los bitcoins? No sean tímidos, están bien. Todos comenzamos allí. Ok. Más importante aún, ¿cuántos de ustedes no tienen idea de cómo contestar esta pregunta? Ustedes no saben si tienen control, ¿correcto? Ok. Entonces, permíteme darle algunos consejos. Si usted está ejecutando un monedero donde cada vez que hacen una transacción se genera una nueva dirección, pero cuando ustedes comenzaron a utilizar ese monedero recibieron un mensaje diciendo, escriba estas 12 palabras o 24 palabras y guárdalas como respaldo, esas palabras, ellas generan todas las claves y la razón por la que deben respaldarlas es porque ahora usted tiene control sobre sus claves y usted pierde esas palabras, pierde las claves y pierde sus bitcoins. Con todo el control vienen grandes responsabilidades. Si ustedes usan un monedero en el que se les ha solicitado escribir y respaldar las palabras, ustedes dominan las claves. Si ustedes no hicieron el respaldo, cuando vayan esta noche a sus casas sería un buen momento para abrir la configuración, ir a respaldar y escribir esas 12 coordenadas palabras antes de que se les pierda el teléfono o se les caiga en la poceta. Porque ustedes estaban escribiendo un mensaje mientras estaban en el baño. Todos lo hacemos. Se les cayó en la poceta y sus bitcoins desaparecieron. ¿Por qué su teléfono estalló y luego qué? ¿Van a llamar a la línea de ayuda para bitcoins? No existe línea de ayuda para bitcoins. Usted puede ir a Reddit y preguntar, perdí mis claves. ¿Alguien puede ayudarme? ¿Y qué le van a responder? ¿Hiciste un respaldo en las 12 palabras? No lo hiciste. Lamentamos su pérdida. De acuerdo. ¿Cómo aprender a hacer un respaldo? ¿Y cómo se controlan las propias llaves? Ahora, mucha gente no sabe cómo comenzar. Así que les voy a dar un pequeño y rápido tutorial acerca de cómo controlar tus propias claves. Primero que nada, ¿cuál es el dispositivo más seguro que ustedes poseen? No sus laptops. Definitivamente, no sus laptops. ¿Cuántos aquí utilizan Windows? Mis sinceras condolencias. ¿Cuántos aquí utilizan Windows? Ok, ustedes no son dueños de sus computadoras bajo Windows. Sus computadoras bajo Windows son en realidad propiedad de una combinación de virus y troyanos que son controlados por hackers rusos y chinos de cualquier lugar del mundo, pero que en realidad no son como sus computadoras. No almacenan sus bitcoins en estos dispositivos. Es como hacer una donación a los hackers. Ellos tienen programas permanentemente buscando por bitcoins, y cuando los encuentran, los toman y les colocan un rastreador de claves. Esperan que coloquen su transacción y luego tu password y luego los toman. El dispositivo más seguro que ustedes poseen es su teléfono inteligente. Sí, Android, iOS, son los dispositivos más seguros que ustedes poseen. Los sistemas operativos en los smartphones son mucho más seguros que laptop y desktops, particularmente bajo Windows. Entonces, sus smartphones son probablemente el mejor lugar para correr un monedero. Si ustedes tienen mucho dinero invertido en criptomonedas y poseen muchos bitcoins, aquí la palabra muchos significa diferentes cosas para cada quien, pero si ustedes sienten que es mucho, por ejemplo, si en este momento yo les dijera que sus bitcoins han sido robados, ustedes dirán, ah, voy a tener que comprar más. O ustedes comienzan a llorar. O ustedes tienen que enfrentar una conversación difícil con sus padres o su pareja acerca de por qué los niños no van a poder ir a la universidad. Esas son variaciones dentro del significado de la palabra muchas criptos. Si ustedes tienen muchas criptos, más de lo que les mostraría perder, ustedes deberían comprar un monedero físico. Un monedero físico es un dispositivo USB. Yo les puedo recomendar un par de estos. Tenemos Ledger, Trezor, esos son muy buenos. Bitcointrezor.com, Ledger.com, Kipkey, hay muchas otras. Son un poco difíciles de comprar en este momento porque aparentemente cerca de un millón de personas se dieron cuenta de que el precio del Bitcoin había subido y decidieron finalmente unirse a esto. Y luego todos salieron a tratar de comprar monedero físico y ahora no hay inventarios. Ese es un problema muy bueno de tener. Un monedero físico es este pequeño dispositivo USB que almacena tus claves de Bitcoins en un dispositivo altamente seguro de propósito especializado. Incluso si sus computadoras están llenas de vídeos y hackers, ustedes pueden realizar y utilizar este dispositivo de manera segura porque todo se maneja dentro del dispositivo. Y el dispositivo mismo no puede ser atacado a través del USB o si casi imposible. Así que compren un monedero físico. Si no pueden comprar un monedero físico, descarguen el software en sus smartphones. Si ustedes tienen iOS, les puedo recomendar Bread Wallet o Mycelium o Co-Pay o Airbitz. Si ustedes necesitan monederos Android, Mycelium o Co-Pay o Airbitz. Yo no trabajo para ninguna de estas compañías ni he recibido dinero de ellas. Ellas son solo algunas de las que he utilizado y he estado en el mercado por un tiempo y que confío que son mucho mejor que cualquier otra cosa que ustedes puedan estar haciendo ahora. Descarguen esos monederos, instalen en sus smartphones y luego cuando les pida guardar sus 12 o 24 palabras en inglés, no se pongan muy inteligentes, no se adornen mucho, no digan voy a guardar las tres palabras aquí, las otras tres las invierto, las guardo en mi directorio, las escondo en mi biblioteca, no se adornen. Papel, lápiz, escriban las 12 a 24 palabras. Las probabilidades de que alguien las consiga y sepa de qué se trata son muy pequeñas. Pónganlas en una gaveta con seguro, en una caja fuerte, ciérrenla y si pueden utilizar el teléfono, si pierden el teléfono, tienen las palabras, si pierden las palabras, tienen el teléfono. Ambas son equivalentes. En cualquier momento, si ustedes quieran, ustedes pueden recuperar esas palabras, todas sus transacciones, todo su dinero, los pueden tener de vueltas. Ahora, ustedes tienen control de sus criptomonedas. Estos monederos, muchos de ellos hacks, es una opción que ustedes tienen. Por ejemplo, Ether, Dash, monedero, Zcash, LTC o cualquiera. Exodus. Exodus. No, nunca he escuchado de ese. Yo no sé. Eso no significa que no sea bueno. Solo quiero decir que yo personalmente no he escuchado de ese. Ok, descarguen uno de estos monederos, escriban las frases, lápiz sobre papel. ¿De acuerdo? Si nuestra civilización terminara mañana en un mes, dos meses, todos los CDs, DVDs, discos duros, USBs, serían polvo. Ok, no quizás en tres meses, pero en tres mil años, polvo. Aún estamos consiguiendo papel de los egipcios. El papel dura, papel. No las pongan en un disco USB, papel, simple. El papel durará por cientos de años. Si ustedes son súper paranoicos, lo pueden laminar de tal manera que no pueda ser destruido por el agua. Luego, ustedes compran una caja de seguridad sencilla a prueba de fuego en una tienda de productos de oficina y lo colocas dentro para que no pueda ser quemado. Inundación, incendio, robo, cubiertos. Ahora, en un sistema como este, un monedero, un monedero físico con sus palabras respaldadas, ustedes pueden almacenar. Yo conozco gente que almacena millones de dólares. No estoy bromeando, utilizan exactamente este tipo de sistema. Una vez que ustedes tienen control sobre sus bitcoins, no importa si ocurre un fork, no importa si su exchange decide ir a una dirección u otra, no importa. Ustedes deberían mantener el dinero de ningún exchange. Ustedes nunca deberían tener dinero y confiárselo a alguien más que para que lo resguarde por ustedes. Esto no se hace un banco. Y por estas razones por las que estamos usando estas cadenas de bloques abiertos, es porque no confiamos en los bancos. Uncano de bloques abiertos.